Un ataque a balazos en un domicilio del municipio metropolitano de Apodaca dejó como saldo un hombre y un niño lesionado. Una fuente extraoficial detalló que el ataque ocurrió sobre la calle Magnolia en la colonia Prados de Santa Rosa. De acuerdo al informante, el hombre fue herido a bordo de una camioneta Chevrolet en color verde que aparentemente al momento de la agresión estaba estacionada. Derivado de las detonaciones de arma de fuego, se reportó que un menor de aproximadamente 4 años fue herido de bala. El lugar se encuentra resguardado por elementos de la agencia estatal de investigaciones quienes realizan la investigación al respecto. Las víctimas del ataque fueron trasladadas a un oso comio de la localidad para la atención médica correspondiente.